a nuestro agente y no es lo que en verdad se quiera aquí. Todo el mundo tiene talento y debemos de explotarlo, debemos de sacarlo a flote porque la vida es una sola. Exactamente, bueno, ese es tremendo pensamiento. Lo está diciendo es él. Ese es Chico Blanco. Señores, Félix, de también Inflacarlo el Récord. Bueno, Félix, ¿qué ahorita, como agrupación, qué eventos a futuro actualmente tienen postados para cantar y llevar todo su talento? Bueno, principalmente quisiera darles las gracias primero a nuestro Dios por darnos el talento y la versatilidad de llevar a pase a ustedes nuestro talento. Segundo, un saludo a ActivaTV, ya tú sabes, el canal que más se ve, por darnos el apoyo y la exclusividad en nuestro video grabado aquí en la ciudad de Comaná. Bueno, y dependiendo la respuesta a tu pregunta, hermano, te lo voy a decir. O sea, actualmente el evento que tenemos así más próximo sería el del 26 de marzo por la ActivaTV. O sea, simplemente un evento en apoyo a todos los talentos regionales. Yo, personalmente, como mis primos, le hacemos una invitación a todos los talentos regionales porque será un buen evento que el público decidirá quién es el mejor talento regional. Exactamente. Tú no lo pudiste haber dicho mejor, Félix, y expresaste, como lo estábamos diciendo anteriormente en el bloque anterior, J.C. y yo, el público va a ser el quien decidirá quiénes son los talentos regionales que valen la pena aquí en Comaná. Claro que sí, eso es para que tampoco hay ganan, lo hacemos, no hay ningún problema, porque el mismo público, cuando el talento termine o presentemos todos los talentos regionales, son los que van a decidir quiénes son los ganadores. Exactamente. Y bueno, allí... Aquí tenemos como especie de un reportaje de los muchachos que tenemos acá, vamos a ponchar aquí. Esto es para que vean que no solamente esas personas salen, muchos talentos regionales salen, y esta es la grabación del disco que ellos sacaron, esto fue en el periódico. Exactamente, eso fue el día de hoy en el diario Región, que le abrió estas puertas a Implacables Récord, y un tremendo reportaje, porque me paré en la mañana y me sorprendí, porque cuando veo, estoy con mi tacita de café y viendo, Implacables Récords, y yo, ve, me sorprendí, y le tomé una foto inmediatamente y se la etiquetaba. Y hay más sorpresas todavía, más sorpresas que en realidad no esperábamos nosotros, pero no quiero que lo digan ellos, porque en realidad después van a haber sido otra voz. Exactamente. Bueno, sí, en verdad, disculpen, nos sentimos agradecidos del diario Región, por habernos también abierto las puertas, dado el apoyo de nuestro comentario a la ciudad de Cumaná. ¿Algún sí, algún proyecto a futuro, o algo que tiene una meta que se quiera lograr llegar? Bueno, o sea, lo más próximo que tenemos es un proyecto con los talentos regionales también, apoyado también por Activa TV, que sería el CD de Talento Urbano. Ese es un proyecto que tenemos a los futuros, en ayuda a los talentos, porque le abriremos las puertas a cada talento, o sea, bueno, o sea, aparte de ese también tenemos un proyecto acá, o sea, es como una sorpresa que le traíamos acá, pues no contábamos, no sé, no le habíamos mencionado, es sobre un tema que, no sé, en conjunto con ustedes, si ustedes nos dan la oportunidad, nosotros estaremos sacando un tema con ustedes, ustedes nos dicen un factory. Claro que sí, es más, vamos a sacar el tema, y ya el mismo día vamos a sacar el video. Tú sabes que nosotros trabajamos con alta calidad. Ah, la sorpresa del 26. Este, bueno, tú sabes, Félix, como se lo digo siempre a ustedes, que si la música fuera comida, yo me la devoraba completa, porque siempre tengo hambre musical, siempre tengo hambre musical, siempre estoy activo musicalmente hablando, y cuando tú me digas, y cuando nos digas, vamos para el estudio y grabamos, eso es una. Mira, este, miren, no hace falta ni responder mucho, sabes que sí lo vamos a apoyar, la idea es apoyar a todos los talentos que podamos, porque si somos nada más uno que no vamos a llegar a nada, la idea es unirnos todos y poder lanzarnos, si podemos hacer nacionales. Bueno, y aquí la mensajería, tengo la mano ya con Malde Parkinson, de tanto que me... Bueno, acaba de llegar el cuarto, este grande. Tengo la mano aquí con Malde Parkinson, de tantos mensajes que me llegan, y me están llamando también. Y aquí tengo una que dice, hola, para saludar a Feli, Rubén y Cheo, me encanta ese video de ellos. Ahí está, pues. Mira, se unió un integrante, se unió un integrante. Gracias por el apoyo. Carlos WC, señores, de Planeta DJ. Ya tú sabes. Gracias a toda esa gente que nos están viendo. Mira, para mí es un placer, fue un placer, este, déjame, quitamos los lentes, que para mí es un placer estar aquí con los panas, que en una tarima, un concierto de Chini y Nacho, ¿no? Aquí en la playa. Y ellos llegaron a mi casa y me dijeron, mira, Carlos, queremos un material así, quiero que tú trabajes con nosotros, por esto, por esto y por esto. Nos reunimos dos días, creo que fue. Dos días nos reunimos y montamos, y mira, fue tremendo espectáculo. Los panas son 100% profesionales, eso me costa porque estuve con ellos trabajando, y mire, cuando salió lo del video, me emocioné bastante, y te lo comenté a Feli, a los panas aquí. Mira, profesional como ellos, sí hay, ¿no? Sí hay gente profesional, sí hay músicos profesionales, pero de verdad, los panas tienen bastante, bastante talento, y mira, los felicito. Por eso, Diena, a partir de hoy soy el cuarto integrante de los Implacable Records. Mira, es que en realidad, talento hay bastante, talento hay, lo que uno dice, en cantidad, como estaba hablando, los mismos muchachos de Implacable Records, lo que no hay es apoyo. Y entonces, lo que estamos haciendo ahora, Activa TV, es apoyar todos esos talentos regionales en proyectar sus eventos, cuando lo tengan, en sus fotos de eventos también, videos, incluso, el señor Henry Tobias nos habló de ayudar a todos esos talentos en hacerle los videos, y no tenemos... Para ir hermano, disculpa, bueno, yo me tengo que ir, yo tengo que despedir, tengo que ir, hermano, yo voy a cuadrar el avión, ¿ok? Perdiente, bueno, a mí me pagan en dolor, ¿ok? Mira, vamos a decir la cantidad que tenemos de talentos regionales inscritos en 100% urbanos, tenemos aproximadamente 35 talentos regionales, que en realidad es un fuerte trabajo lo que vamos a hacer en los videos, para ellos, en exclusivo de Activa TV, es bastante fuerte, pero no es algo imposible, y lo pensamos hacer. ¡Vámonos muchachos! Bueno, es que ya no ha pasado varias veces, mira, es que ya eso no ha pasado muchas veces, hasta los eventos privados, nos llaman, y no solamente a 100% urbanos, a cada uno de los programas, para que uno vaya allá, y lo que se llama es totalmente gratis, señores, y incluso, mira, gracias, por todo ese apoyo que nos dan, y sabemos que están pendientes, y yo sé que, ese fulanito nos está viendo, saludos socios, y bueno. No solamente es talentos regionales, sino que es el talento regional, más el apoyo de 100% urbanos, e implacables récords. Y pronto, www.100%urbanos.tk La familia, bueno, aquí está el otro mensaje, está rápido. La familia Figuera, le manda un saludo a Rubén, y a su agrupación. Está bien, está bien. Está bien. Rubén. Bueno, muchas gracias por toda esa familia, la familia Figuera, un saludo a la madre de mi hija, y a mi hija, bueno, en especial, María Ángel, que me está viendo aquí, en 100% Urbano, y Activa TV, el canal que más se ve. A sobrina, saludo. Claro que sí, señor, y todos esos talentos, acércense desde acá, a las instalaciones de Activa TV, y lo ayudamos. Y ahora, esto es el gran video de Implacables Récords. Suéltalo. Hey, chica, dame de tu esencia, ¿sabes? Jajaja. No sé qué tiene en su cuerpo, pero sé que si ella se prepara en la noche, solo quiere matar, su palco, su atate, su palco, su atate, hoy ya fue rico en la noche, esa nena tiene un palco, su atate, su atate, su atate, su atate, hoy ya fue rico en la noche, esa nena tiene un palco, un palco, un palco, un palco,